hola soy emmanuel becerra y esto es aqua tv el día de hoy les voy a dar el estatus de mi pecera en específico quiero mostrarles a detalle cómo se ve con las luces de día ahorita que están prendidas y les voy a platicar de mi acro verde para que para aquellos que han seguido mi canal hace unos unas semanas les platicé que se me estaba muriendo y quiero mostrarles ahorita cuál es el cómo van bueno pues como les había mostrado en algún otro vídeo pues aquí están mis corales este es con la luz de la mañana mis pompons en ya están muy bien han crecido bastante ya son como 9 nueve ramitas ahí que tiene por ahí al fondo se ve mi estrella una estrella roja mis soas en específico este lo tenía yo del lado izquierdo pero como que se empezó a morir no sé por qué habrá sido como que no sé si no le gustó el lugar o que sería y lo cambié para acá para ver si se recupera y pues pues ahí tiene unos poquitos polips pero no no sé si se vaya a recuperar al 100% no pero bueno el cambio de lugar espero que le sirva no por allá tengo mis otros soas este que está acá no le está gustando también no sé si tenga alguna enfermedad y pues no probablemente no se ve no aquí tengo otros soas estos están bien mis estar polips que fueron los que propaguen en uno de mis vídeos anteriores que les mostré pues ya están bastante grandes he estado muy muy ocupado en el trabajo y lo que quiero hacer es regalarlos o intercambiarlos por algún otro pero no he podido ni siquiera poner el anuncio en mi trabajo no por allá tengo mi torch y ahí tengo mi blasto y aquí está mi hammer bicolor también está muy bien quiero los tuve poniendo en diferentes lugares para ver dónde le gustaba y aquí parece ser que es donde más le gustó entonces lo que ya voy a hacer ahorita es pegarlo aquí con plastiloca o con epoxi para que ya quede fijo y ahora sí y aquí se empiece a crecer y multiplicar aquí tengo más frags de mis estar polips y aquí tengo mi acro verde como pueden ver todavía está vivo y ya se está recuperando de hecho ya estoy empezando a ver otra vez un poco de crecimiento hacia la derecha y hacia atrás a diferencia de cómo se estaba se estaba muriendo ya dejó de blanquearse ya empezó a agarrar otra vez color y de hecho me tomó aproximadamente como tres semanas o si no es que hasta un mes quizá un poquito más en recuperar los parámetros de mi de mi pecera como recuerdan les dije que tenía yo cuando me fui ese fin de semana de vacaciones dejé la pecera con un comedero y el comedero les dio de más comida los peces entonces ocasionó que los fosfatos se elevarán bastante no y bueno quizá para algunos de ustedes que tengan o que hayan tomado pruebas de fosfatos que tengan como punto cero tres igual le dicen ah pues no es mucho igual no es mucho si lo han ido si han ido subiendo por mucho tiempo pero que de repente de un día para otro suba de cero a punto cero tres pues le causa estrés a algunos corales sobre todo a los más delicados como en este caso este acropora entonces me tomó como si como un mes en que se recuperarán los niveles ahorita ya está otra vez los fosfatos en cero nitratos están otra vez en cero y pues ya ya por fin retomé control de la pecera no y pues si me tomó bastante y pues para que lo tengan en mente no si si hacen algo mal no lo van a poder arreglar tan rápido no y le estuve haciendo cambios de agua cada semana para qué para que se recuperar y se bajarán los niveles de fosfato y de nitratos no más o menos le selló cambios de agua como del 20 por ciento y pues si más o menos lo ayudó de este lado tengo mi monte y éste también ha estado creciendo bien me he cansado ya saben que con el ídolo moro no se pueden tener y cans o al menos yo no he podido tener que se los come entonces pues no pues ahí tiene un poquito de carne pero cuando crece el ídolo se la come no entonces no no hay no he tenido suerte con ese tipo de corales no acá es nada más pura piedra ahí al fondo no nos alcanza a ver ahorita con esta luz pero están saliendo los estar polips que dejé unos pedacitos ahí que no los corte bien ya que crezcan más los voy a tener que volver a cortar de este lado no tengo nada he pensado poner aquí más acro poras pero ahorita lo que quiero hacer es esperarme a que se recuperen los niveles bueno ya se recuperaron pero lo que quiero ver es crecimiento de mis corales entonces ya que veo que empiezan a crecer entonces ya me voy a adentrar otra vez a meterle más corales ahorita no quiero meterle porque si todavía algo anda medio mal prefiero que que lo pueda yo arreglar ahorita que no tengo nada a después no ya que haya metido algo importante pues ahí tengo mis peces allá al fondo están mis ricordia y de este lado están los estar polips de que me habían regalado últimamente se han empezado a meter no sé no sé por qué será no sé si el ídolo moro los esté picando y no les esté gustando o algo pasó que no les no les gustó lo único que he cambiado ha sido la corriente de la de las bombas mi si lo que yo creo que puede estar pasando es que pues que haya sido eso no pero pues la verdad así es cierta no no sé qué sea ya intenté cambiarlos a otro lado donde no hay tanta corriente donde hay diferente luz hay menos luz de aquel lado pero no siguen igual de hecho hasta se veían un poco más cerrados y ahorita pues están así no sé por qué será pero algunos otros corales están bien entonces no 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 sé qué sea no voy a seguir al tanto y si no les gusta aquí pues voy a moverlos a otro lugar para ver si si se recuperan un poco no bueno de este lado tengo mis hongos ya estos están saliendo más si se están multiplicando bastante bien el ídolo le encanta siempre estar aquí conmigo y aquí tengo más hongos y otros zoas por ahí mi lombriz coco y ahí atrás otros zoas de este lado también hay más zoas y mi son coral y las patas de una estrella que está por ahí y de este lado está mi anémona que está súper bien de hecho son dos anémonas en realidad aquí era una ya se dividió ya les había comentado alguna vez y están bastante bien no no se ha no se ha sentido pero ya está mi ángel de fuego y pues esto es todo todo lo que tengo por acá no entonces pues más o menos así se ve mi pecera con las luces de día la arena como pueden ver pues si se ha reacomodado como le cambié la intensidad de las bombas pues de este lado si se me hizo una montañota y de este lado también y aquí casi no tengo nada no entonces pues bueno ya estoy dejando que se acomode sola y pues si aquí va a quedar baja pues ni modo no ya no puedo hacerlo mucho porque he intentado echarle más arena y lo único que pasa es que se va hacia los lados y termina todo hacia acá o en la otra esquina no entonces si le pongo más arena acá lo único que voy a hacer es que se sigan haciendo más altas las esquinas y esto va a quedar igual pero bueno no me molesta tanto y pues es algo con lo que tengo que vivir no ahora quería mostrarles algo que está pasando en el sump y por qué lo dejé que pasara entonces vamos de este lado aquí tengo mi alga chaitomorfa o chaitomorfa no sé como la conozcan y si se dan cuenta se ve por allá al fondo como mucha alga marrón y de este lado también se ve aquí pues alga verde alga de burbuja y demás este tipo de alga pues no es que no sea buena ni es que sea mala pero este tipo de alga en la pecera principal no la quieren tener porque se ve horrible y aparte puede matar a los corales pero este tipo de alga es la que ahorita me está ayudando a bajar los niveles de fosfato entonces no la he querido destruir por completo la he tenido ahorita aquí así hasta cierto punto controlada aquí en el refugio de mi son para que me ayude a bajar los niveles de fosfato quiero que esté así más o menos unas otras dos semanas más para que ya no para que ya no estén otra vez altos los niveles y una vez que esté así pues ya la voy a sacar por completo esta parte al menos que está flotando por acá y lo voy a empezar a dar una limpiada de este lado para que ya nada más crezca pura chaitomorfa entonces pues si tienen problemas de algas y en el refugio se les están haciendo algas feas de las rojas verde con burbuja etc mientras estén en el refugio está bien déjenlas no las quiten porque si las quitan lo único que van a hacer es que los niveles de nitratos y de fosfatos pues sigan subiendo y estas algas lo que van a hacer es comerse todo eso adicional entonces pues también es la ventaja de tener aquí el refugio todo este tipo de alga que se ve horrible pues la pueden tener aquí y les va a ayudar a mantener los niveles de nitrato y fosfatos bajos no, entonces precisamente para controlar el problema que tuve con mi acropora fue que dejé que creciera este tipo de alga y no la pienso quitar ahorita pues hasta que no vea yo que se estabilice todavía más la pecera y pues muy bien eso sería el estatus hasta el día de hoy hoy es 16 de mayo y pues espero les guste o si no les gusta pues vean como la tengo para que no la pongan así igual le hagan algo mejor de lo que yo hice muy bien pues eso sería todo por el momento si les gustan mis videos los invito a que se inscriban a mi canal muchas gracias